Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con otro capítulo de Gumbis, con unas peleas muy, muy divertidas y creo que no hace falta decir nada más, así que dejad vuestro like si queréis más Gumbis, comentad lo que os ha parecido y os dejo con el vídeo. No, 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 déjalo en medio, déjalo en medio, déjalo en medio, no, lo llevo yo, pues lo dejo ahí. ¡Ay, no! ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Ande va? Sube, sube arriba, ahí, sube arriba. Súbelo. Ahora salte, zurros. Vale, espera. Venga, venga, venga. ¡Ey! ¡Ey! ¡Moder, morado está recibiendo una buena! ¡Venga, hazla mejor! ¡Está encajado! ¡Eso sí, ahora! ¡Ahora! ¡Tíraselo a ellos! Ahí, 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 ahí está, ahí está. No, no, quita, quita. Ahí va. ¡Ahí va! ¡No me rompes! Hay que poner aquí. ¡No, hombre! Hay que ir al otro lado. Hay que ir al otro lado. ¡No, no, que me quitas él! ¡Quita, quita! ¡Quita! Ahora coge y... Ahora empújalo. ¡No, no! Ahora ponte donde está J. ¡Ahí, ahí! Sí, sí, ahí. Mira, mira. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Poder mía, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí, sí, sí! ¡Pero qué fuerza sobrehumana, tío! ¡Pero qué fuerza sobrehumana, tío! ¡Quita! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero el otro lo podía agarrar! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Quita, coño! ¡No! ¡Levántalo! ¡Ahí está! ¡Madre mía, qué brazos! Espera, espera. Tengo una idea. El otro está pensando, bueno, ya se cansanan de hacer el capullo. ¡Ayuda, Clara! Pues no tengo yo ganas ni nada de hacer el capullo. ¡No! 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 ¡Qué te crees! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Estás levitando? Esto es un brazo Todavía está en misión imposible Te voy a partir Esto es un brazo Joder Vaya que la tío con la barra Es el estómago ya de irme Sí, yo también Joder Ahí está el azul Toma patada Jota tío ¿Qué ha pasado? No toques mi amigo Te meto ¿Quién es el verde este de aquí? Nadie Toma Abajo Despierta hombre Ya está Venga Adelante Adelante No, no, no Despierta, despierta, despierta Ay, oh, he sobrevivido ¿Ya estás? No, 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 yo he sobrevivido Estoy aquí arriba, he hecho mierda Pero estoy Tengo una entrada al fútbol Una entrada Una entrada Despierta What Casi una vuelta de todo Casi una vuelta de todo Que no despierta Es como la que te hace las fotos de las farolas y agarra con la adhesión No veo nada Mira, mira, mira Mira que se mueve, que se mueve No veo nada, estoy aquí muerto tío, estoy muerto, no lo despierto No lo despierto Mira la B, 3 ¿Pero dónde está el vicio? A la derecha A la derecha, pero si no veo ni tu nombre ¿En el tren? No, estoy a la... Yo no veo su nombre tío No, aquí no estás eh ¿Eh? Estoy a la derecha del todo Por el azul, ¿no viste el azul? No Es el ahí de la pinta ¡Bailar pegados! Es cagar Voy a morir, 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 voy a mor un baob ahí en el suelo… Yo me veía, pero vosotros no. ¡Coño! ¡Dios! He visto el esto de milagro. Me he quedado inconsciente, ¿sabes? Somos cinco. Seis. Vamos. A ver… Queda, queda. Sí, entra en la partida. Ahora no estoy, pero… Hostia. Hostia. ¿Ahora hacen más voces que antes? Hostia. Le iban poniendo. Hostia. No, digo que en las partidas de antes no veían muchas voces y ahora se trata aún. Hostia. 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 ¡Uh, mierda! Son telos de que no hay hueco. ¡Eh, que está aquí el Lila! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Puedo pegarme, hombre! Venga, los dos que verán. El Lila que está ahí escondido. Sí, sí está ahí. Ya ha caído. ¡Hostia, mira el coco! Sí. Me cago, ¿estoy yo, Ross? Sí. Ven aquí, guapo, ven. Ven aquí. ¿Te gusta mi culo? Mira, mira. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Mira. No me tiro dentro del camión. No me tiro dentro del camión. Le he patadas ahí en la cabeza. Hostia, mira, no me hace nada, tío. Se ha quedado ahí clavao. Se ha quedado ahí. Está sufriendo, está ahí. ¡Vosotros venís por ahí atrás votando! ¡Mira, mira, mira! Estoy votando por ahí atrás. Le he patadas en la cabeza. Espera, que quiero... ¡Eso está vivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he dado, mira, que le he dado! ¡Venga, mira! Taba. ¡Ja, ja, ja! Oye, aquí no me atago, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo mirar, Diego! ¡Mira, me vine! ¡Mira! ¡No puedo hacer nada, no puedo hacer nada! ¡Uy! ¡No puedo hacer nada! ¡Ja, ja, ja! Agarra la cabeza y tira. Agarra la cabeza. aguantan en la cabeza tira para arriba soy Excalibur o la pero la patada ahí no si es que no se ha peleado no se ha ganado se ha ganado se ha ganado tío incrustado WTF si es que le duele la rodilla o algo si esta inconsciente todo el rato si conoce que esta el otro tengo que tirar la pasarela tengo que tirar la pasarela hay que tirarla esa pasarela hay que tirarla ahí esta vamos fuera donde vas tu pájaro la pasarela ostia la pasarela ojo mi tras iba para abajo hay que ir esa madre venga que profesional cono es mi cono no aquí no me ve nadie déjame yo llevo dos conos llevo dos conos mira mira lo que hago al cono hay jajaja mira como es amigo mira 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 jajajaja jajaja jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja 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 miren a ver como estoy mira miren Savio espero que estoy seguro jajajaja jajaja jajajaja ¡Hola! ¡Qué papá! ¡Despagame! ¡Despagame! ¡Zumallo! ¡Zumallo! Voy a dar un conazo ¡Oye! ¿Cómo corría el mío? Te voy a por tu cono ¿Cómo he hecho eso? ¡Mira con una mano! ¡Tira, tira! ¡El cono es mío, joder! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma el cono! ¡Toma el cono! ¡Sube! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ya estoy! ¡Ahí va! ¡Toma el cono! ¡El cono es mío y me lo fui a guatemelo! ¡Una mierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Nee! ¡Neeeh! ¡Neeeh! ¡Joder! ¡Sonora! ¡Uyy! ¡Joder! ¡Madre mía, Jota! ¡Te disparas en el agua, chiquillo! ¡What?! ¡Madre mía, cómo reparte, Jota! ¡Ahí va! ¡Ya se reparte hasta el mismo! ¿What? ¿Está despertado? ¡Ya va! ¡No! ¡Contra la columna, Ichi! Me voy a por mi cono. ¡Joder, macho! ¡No fue lo que arrojé! ¡Uy, la hostia! ¡Un asesino! ¡Hostia, este escenario me gustaría! ¡Azul, fuera! ¡Toma, rojo! ¡Toma, rojo otra vez! ¡Tengo el poder! ¡Yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Vicio, te ayudo! ¡Coge, coge! ¡Vicio! ¡Te están pegando los dos! ¡No, no, no! ¡Se te van a dar a ir a coger a ti! ¡Te se cae! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pégale, pata, Jota! ¡Pata, Jota! ¡Cojo de las gafas! ¡No, no! ¡No! ¡Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Ee! ¡Ee! ¡Esto está jodido! ¡Ee! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Jota! ¡No! ¡En tu casa! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Espera, espera! ¿Aquí queda el rojo? ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Y por qué has venido? No lo sé Pues ves a por él, ves a por él Yo te ayudo, venga ¡No he perdido! ¡No he perdido, no he perdido! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡No, no me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Pero te cojo! ¡No! ¡No, no! ¡He ganado! ¡Ah! Pues el otro está ahí, a la izquierda ¡Mira, se quedaba el otro! Pues es verdad No sé, no lo he identificado ¡Evicio, qué pasa! Vale, sí, ya se ha caído abajo A ver, un momento A ver, un momento ¿Dónde están las señales? Ahí están las señales ¡Mira, mira, mira! Quiere saltar, ¿eh? Yo también, venga, abajo ¡No! Me he caído fuera A mí me ha reventado el canto, tío El canto ¡Ah, qué patada le he metido, chaval! ¡Epa! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Deja, mi amigo! ¡Que ya lo tiro yo si eso! ¡Es mío! ¡Que mío era mío! ¡Con los pelos! ¡No, puta madre, ya! ¡Dios! ¡Morado! ¡Morado! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Toma! ¿Eh? ¿Dónde están? Hemos volado ¡Odio! ¡Nada! ¡Hijo de la puta! ¡Que me vuelvo a tolo! ¡Joder, Klaus! ¡Eso y yo! ¡Ah, sí! ¡Estamos los tres aquí! ¡Este soy yo! ¡Venga, pálido! ¡Que se maten entre ellos! ¡Venga, pálido! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Qué malo soy! ¡Eh! ¡Me has tirado al otro lado! ¡No se tiene que echarlo, tío! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces, loco? ¡Una! ¡No! ¡No! Verás tú. ¡Ay! ¡Usted está a saltar! ¡No me te acercas, tú! ¡Eh! Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video